Hola mis chicas, bienvenidas una vez más aquí a mi canal, me da muchísimo gusto tenerlas, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, las cuales van a estar apareciendo en pantalla y por supuesto se las voy a dejar con link y todo en algún lado aquí abajito en cajita de información o donde está el título si me estás mirando de Facebook. Chicas, yo sé que probablemente van a estar diciendo, ah caray Yoshime, ¿y ese look que te cargas? Chicas, ustedes saben que yo en este momento no gozo de mucho tiempo libre y muchos de ustedes me estuvieron haciendo preguntas sobre el posparto y en este momento grabé y dije, no, este es el momento de sentarme y platicarles un poquito más, ¿qué tiene que esté con este look? Yo sé que ustedes van a entender. Y pues sí chicas, como les digo, muchos de ustedes me estuvieron preguntando mucho sobre cómo me fue en el posparto, cositas así y dije, bueno, es que no puedo estar contestándoles a una por una por una y dije, no, 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 vamos a hacer un video, decidí hacerlo de esta manera para que así cualquier duda que ustedes tengan, pues quede expuesta a más personas. Yo les hice la pregunta, chicas, en Instagram, también se las hice en algún video aquí en YouTube, pero como que todas se enfocaron en el tema que estábamos hablando en el video y no me dejaron su preguntita, fueron unas cuantas nada más, así que me voy a guiar por las preguntas que me dejaron en Instagram, chicas. ¿Sale y vale? Ok, pues vamos a empezar. Juani ZHR me dice, bueno, me pregunta que si no he llorado o sentido demasiado triste y que no puedes con todo. Sí, sí he llorado, chicas, muchas veces, no crean que poquita, sí he llorado muchas veces, sobre todo porque Oscar y yo estamos solitos, no hemos tenido ayuda de nada, somos papás nuevos, no conocemos absolutamente nada. Y a pesar de que sí preguntamos aquí y allá, pues hay ocasiones en que los dos nos quedamos, es como que, ¿qué más hacemos? Pero no sé, como que Dios te da esa luz y dice, eso tienes que hacer y lo haces. Pero sí, plebe, sí me he frustrado muchísimo. Oscar, no sé, como que él no muestra tanto esa frustración, más bien soy yo, porque sí o no, la mamá es la que más se cansa, la neta, la verdad. Ana María Cornelio Jiménez me pregunta que si después de dar a luz ya me bajó la regla cada mes. La regla me vino, chicas, hace, un mes más o menos, sí, si no me equivoco, hace un mes. Y es que como yo ya no estoy dando pecho, bueno, cuando me vino la regla fue cuando empecé a alimentar a la niña con leche materna y también le estaba dando fórmula. Entonces como hice alimentación mixta, entonces el cuerpo dijo, no mamita, entonces ahí te va la regla y me vino. Para las mamitas que están dando leche materna exclusiva, tarda un poquito más. En algunas es diferente, en algunas sí les viene rápido, pero casi por lo regular, si estás exclusivamente dando pecho, no te viene la regla hasta, uff, hasta que le quites el pecho yo creo, pero sí después de un año más o menos. A mí sí, a mí sí ya me vino. Laura Valevas me dice, ¿te fue difícil la lactancia? Ay, sí me fue difícil, chicas, sí me fue difícil, pero yo la hice que funcionara hasta cierto punto. Yo me compré un extractor que se los súper recomiendo para todas mis mamitas, bueno, que están a punto de ser mamitas y quieren dar pecho, por favor, comprense un extractor, es lo máximo. Comprense una donita que va también. Les voy a dejar todos los productos que yo les mencioné aquí, se los voy a dejar aquí abajito listados, porque creo yo que son las cosas que me hicieron más fácil y más ameno el posparto. Les digo, comprense una donita, porque de verdad que dar pecho duele un chorro a la espalda, te cansas muchísimo. Y con esa donita es la salvación plebes. Ustedes se ponen esa cosa, a mí me la regalaron, muchísimas gracias. Se la ponen y olvídense del dolor de espalda y además la bebé como que está más, más cómoda. No sé, es una maravilla para mí. Además también me compré unas cremitas que eran para el pezón, porque al principio se me agrietaron, ya les conté eso. Que también cómprenselas, por favor. Yo sé que muchas consultoras de lactancia te dicen que no utilices esas cremas, pero plebes. A mí se me olvidaron todas las consultoras de lactancia en ese momento. Cuando uno tiene el pezón agrietado, necesita algo, porque si no, imagínense, se hace una tortura tener el pezón agrietado y luego tu bebé chupándote. Uf, no, no, no. Eso es horrible. Marlette JC me pregunta, ¿usaste faja en cuanto saliste? Me da mucho miedo la flacidez. Ok, número uno, a mí no me da miedo la flacidez porque es flacid estado toda la vida. Así que eso no era algo que me preocupaba. No utilicé faja plebes porque, y de hecho yo tenía dos fajas, ¿eh? No la utilicé porque yo no me sentía a gusto utilizándola. Sentía que estaba muy inflamada todavía y lo último que yo quería era andar apretada. Yo sé que algunas mamitas sí dicen, no, se anda mucho mejor, más a gusto, vas a volver a tu peso. Yo lo último que pensaba era volver a mi peso, lo último que pensaba era andar apretada. O sea, yo lo que quería era andar cómoda con mi bebé y todo eso, porque recuerdo que andaba batallando con lo del pecho y mamá primeriza y no dormíamos. No, plebes, no. Yo no utilicé faja, pero ahorita sí, ya voy a empezar a utilizarla. No sé si me vaya a servir, pero pues vamos a hacer el intento. Eli Hernández, 1485, me pregunta, ¿cómo te sientes en los días siguientes a la fecha? Bueno, ¿cómo te sientes? Pues es una pregunta muy general porque me puedes decir cómo te sientes emocionalmente, cómo te sientes físicamente. Emocionalmente yo me sentía muy feliz, muy, 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 muy feliz, muy incrédula. O sea, no podía creer que tuviera una bebé ahí conmigo. Físicamente me sentía muy cansada, muy cansada, demasiado, 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 demasiado con, o sea, pero fíjense, lo curioso es que no había dormido en horas, en días y yo no sentía sueño. No sé, pero así sucedió. Fabi Droid me pregunta, esto no tiene nada que ver con el posparto, pero me dice, ¿tienes algún método para que Elía duerma por horas seguidas? Sí, chicas. Hemos encontrado la rutina perfecta para ella y mi niña duerme desde las nueve y media de la noche hasta las nueve de la mañana. Gracias a Dios, desde hace un mes y medio. Dios mío, es una cosa increíble que nos, o sea, es que nosotros duramos muchos días sin dormir absolutamente nada, plebes, nada. Y el hecho de que la niña ya duerma así es una maravilla. Nos costó trabajo, nos costó así como que frustraciones, pero lo logramos, o sea, lo logramos. Si quieren que se les comparta la rutina de la niña, díganmelo aquí abajito en comentarios. Sandy Torres, un saludo para Sandy Torres, me dice, ¿cómo fue tu recuperación después de tener a tu nena? Mi recuperación ha sido lenta, plebes. Yo tuve una episiotomía. La episiotomía es cuando te abren un boquitito en la parte de abajo para que tu bebé salga. A mí me la hicieron, así que yo sí le sufrí. No voy a decir sufrir porque, no, pero sí, chicas, eso me hizo que, pues, durante un mes más o menos, yo hasta los dos meses me sentí normal de nuevo de ahí de abajo. Pero sí, o sea, los primeros días, las primeras semanas, a mí me dolía, caminaba bien despacito, me sentaba bien despacito, ponía como que un cojín abajo porque sí sentía una incomodidad bien, bien, bien grande. Gracias a Dios, chicas, yo me compré unos calzoncitos que también se los voy a dejar ahí abajo. Compre los plebes porque de verdad es lo máximo. Yo me compré unos calzoncitos que traen como la toalla y trae un spray y todo eso. El caso es que cuando tú te pones el calzoncito con la toalla y todo eso, cuando toca ahí donde tienes la rajadita, ay, es una maravilla, chicas. O sea, te quita el dolor, se siente fresco, se siente limpio, huele bonito. Pero sí, o sea, no le quita que de repente sientes la incomodidad de que, pues, tienes una rajada ahí, tienes puntos. Yo les vuelvo a repetir, yo me sentí normal de ahí abajo hasta los dos meses. A los dos meses yo ya podía hacer un split completo, pero mientras, no, mi cielo. Sarai Salazar, me imagino que te llamo Sarai Salazar, un saludo. Me pregunta que si sufrí depresión o nostalgia y que cómo lo llevaste. No sufrí depresión, no. Bendito Dios, no la sufrí. Nostalgia sí. Nostalgia sí me daba al principio por el hecho de que yo quería que mis papás y mis hermanas conocieran a la niña. Eso sí me dio un poquito de nostalgia. También me dio nostalgia el que Oscar y yo tuviéramos que estar solos pasando este momento con la niña. O sea, no tener como una ayuda. Eso. Pero saben que ahorita lo agradezco porque eso nos hizo como que hacernos más unidos. Y por si nosotros ya estábamos muy unidos desde el embarazo, nos hizo estar un poco más unidos Oscar y yo y poder como que complementarnos el uno y el otro para poder sacar adelante a la niña. ¿Sí saben? Entre que limpia la casa, que haz comida, que yo hago esto, que yo hago el otro, tú agárrala. Y al principio, pues, fue bien difícil porque la niña era puros brazos, brazos, brazos y brazos. Que no me quejo porque yo la quería traer en los brazos, pero pues sí fue difícil porque, o sea, era de que tú agárrala, yo voy a hacer poquita comida, ya está la comida, ve, siéntate, yo la agarro y así andábamos. Pero en sí, gracias a Dios, bendito sea mi Dios, depresión no me dio. Sí sentí nostalgia. Y hasta ahorita yo creo que sí lo he sentido una nostalgia, pero no depresión como tal. Stephanie González35 me pregunta, ¿tuviste relaciones sexuales y a los cuantos días de haber dado a luz? Yo creo que esto es algo que no habla mucha gente, chicas, porque en el posparto como que se te baja mucho el líbido, no tienes ganas. Yo creo que tu cabeza está en otras cosas, conociendo a tu bebé, no sé, aprendiendo miles de cosas que tener relaciones es en lo último que piensas. Sin embargo, aunque pensaras, no tienes ganas y eso es algo normal. Más cuando estás dando pecho, chicas, cuando uno está haciendo eso, el líbido baja, pero hasta abajo. O sea, cero, cero, cero. Y es bien difícil. Eso se lo tienes que comentar a tu ginecóloga. Ella te puede ayudar, te puede dar tips aquí y allá. Yo, nosotros yo creo que empezamos como, obviamente sí esperamos la cuarentena y después de la cuarentena yo me esperé, no sé, como unos 10 días más, porque acuérdense que les digo que me hicieron la episiotomía y a mí me daba un miedo plebes, o sea, la Yoshime virgen de nuevo. Así me sentía. Entonces sí, yo creo que yo esperé como unos dos meses más o menos para volver a tener como relaciones. Y al principio fue bien difícil porque, como les digo, yo no tenía ganas. Yo no sentía esa atracción por mi esposo y yo decía, oh my god. No sabía que eso era provocado por estar dando pecho, chicas, hasta que mi ginecóloga me lo explicó y todo eso. Ya ahorita las cosas se van normalizando, pero sí, mientras estás dando pecho, no sé, mi cielo. Ni modo. Pau Torres 3443 me dice, hola Yoshi, espero que estés bien. Yo te quisiera preguntar cómo has lidiado con estar sola con tu esposo, se ve que te ayuda muchísimo, pero no sientes tristeza de que tu mamá no te cuidó en tu cuarentena. Yo sí, ya pasó un año y sigo teniendo ese vacío. Híjole, qué pregunta tan fuerte. Estuvo fuerte. Me hubiera encantado, lo deseaba mucho, pero no se pudo. No siento un vacío, siento que no. Sin embargo, pues sí, sí me hubiera encantado que hubiera sucedido. Como bien dices, Oscar sí me ayuda muchísimo con la niña. Les digo que hemos hecho un muy buen equipo, él y yo, porque, o sea, no nos quedó de otra. O nos hacíamos un mejor equipo, o hacíamos un cochinero con la plebe. Y eso no iba a suceder. Así que, pues no sé, no siento ese vacío. No sé, a lo mejor en un futuro y si tengo otro bebé, pasa. No sé si voy a tener otro bebé. No sé. Pero sí, de que sí me dio así como que me hubiera gustado que estuviera mi mamá ahí. Pues sí, pero no siento ese vacío. Lía Alessandro 1308, saludos, me pregunta, ¿algún tip para bajar el vientre? Hace dos meses tuve a mi bebé. El tip que yo te doy es paciencia. Eso es lo mejor. Es tu mejor amiga. Paciencia, paciencia, paciencia. Mi bebé apenas tiene cuatro meses y mi vientre apenas está empezando a bajar. Y te digo apenas y soy afortunada porque hay personas que tienen un año, un año y medio de haber parido y todavía no han bajado nada. Así que estás en plena recuperación. No te preocupes. Come sano. Todos sabemos lo que debemos de hacer para bajar ese vientre. Tienes que comer sano. Sin embargo, yo no sé en qué circunstancias te encuentras en este momento y si realmente puedas estar comiendo sano porque, plebes, eso es complicado. Más cuando uno está solo. Pero todo se puede, pero se tiene que echarle como que el triple, cuatro, cinco veces más ganas de lo que se le pondría normalmente. Lisbeth Amador García me pregunta, ¿qué crema usas para las estrías? Chicas, yo utilizo una crema y la sigo utilizando hasta el día de hoy. O sea, fíjense. Ya tengo cuatro meses posparto. Bueno, cuatro meses que di a luz. Y la sigo utilizando. Yo ya tengo estrías en mi panza, ¿eh? Así que no se dejen engañar. Pero a mí no me salió ni una sola. Ni una. Y yo tenía miedo. Bueno, es que ¿cómo les explico? No es que tuviera miedo de una estría más, sino que dice yo, hijo de su madre, si ya tengo un montón y me salen más por no cuidarme que mensa. Así que empecé a utilizar un aceite que es buenísimo, chicas. Buenísimo. Yo ya desde el tercer bote creo que me acabó. No, no me lo he acabado. Me he acabado dos y llevo uno tercero. Algo así. Pero ahí se los voy a poner porque de verdad a mí me gustó muchísimo, muchísimas gracias a mi amiga Catóa Cristal que ella me regaló el primero y ahí lo conocí y yo compré otro. Es de la marca de L'Occitane. No lo tengo aquí, chicas. Creo que ya, creo que lo guardé. Sí, lo guardé. Lo tenía puesto aquí en mi carrito, pero ya no está. ¿Ves? Estos pelos me tienen. Gaby Rossetti. Un saludo, Gaby. Me pregunta, Yoshi, ¿usaste alguna faja o cinturón pélvico? Sí, chicas. Cuando yo estaba embarazada me tuve que poner una fajita para levantar un poquito mi panza para que me ayudara porque a mí me dolía muchísimo mi cintura. Ya los últimos dos meses, tres meses, el dolor de cintura era bastante. Yo no podía durar muchísimo tiempo ni sentada. Bueno, acostada sí podía durar mucho, pero sentado parada, no olvídense. Así que me tuve que comprar esa fajita. Voy a buscar, voy a ver si encuentro el link de esa faja porque no me acuerdo ni dónde la compré, pero está bien padre porque te abraza toda la panza y te levanta. Ay, no, te ayuda con el peso de ella y no, hombre, es un alivio aquí en la espalda. Increíble. Caro CC1 me pregunta, ¿con cuántos kilos te quedaste después del parto? Yo no puedo perder siete. Mi hija, te fue súper bien. Siete kilos no es nada. Yo me quedé con quince kilos arriba, plebes. Subí quince kilos más. Bueno, miren, les voy a explicar. Yo en mi embarazo subí trece kilos. El día que yo parí, yo llevaba trece kilos arriba. Parí y todo y después de dos meses, yo subí dos kilos más. Así que por eso los cuento todos. En total fueron quince kilos, pero en sí en mi embarazo nada más subí trece. Nada más. Pao Elisa Ramírez me pregunta que si qué dieta sigo y qué comida he suspendido. Ok, tengo dos meses que estoy comiendo mucho más saludable, chicas. Y esto es algo que yo ya se los conté. Déjenme me acomodo. Esto es algo que se los conté en mi cuenta de Instagram. Hace un mes, hace dos meses comencé con un régimen alimenticio de esos normales donde llevaba cinco comidas al día, tres comidas fuertes, dos colaciones, comía de todo, tortilla, pan, pasta, todo, 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 pero en cantidades bien, bien moderadas. Lamentablemente el ritmo de vida que nosotros estamos llevando en este momento y les voy a repetir, somos solamente Oscar y yo. A nosotros no nos ayuda absolutamente nadie. No, no congeniaba. O sea, yo quería volver a trabajar, quería volver a grabar. Así que llevar cinco comidas al día, llevar dándole pecho a la niña, llevar, grabar aquí, editar y todo eso. No, 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 no. Fue una cosa fail. Así que no se nos adecuó y lo que optamos es por seguir la dieta keto, que esa ya nos había funcionado hacia dos años. Y en esa llevamos ayuno intermitente, que pues yo mi primera comida la doy a las dos de la tarde. Así que eso a mí me funciona muchísimo porque yo grabo por las mañanas. Así que eso es lo que estamos haciendo ahorita, chicas. Al principio no me limité de absolutamente nada porque les digo comía de todo. Ahorita en la dieta keto, si ustedes googlean un poquitito, pues ahí sí estamos limitando demasiado los carbohidratos, que son las galletas, los panes, el arroz, todo eso. Marlo 29 me pregunta, ¿cómo fue volver a tu rutina? Híjole, no siento que he vuelto a mi rutina y no creo que vuelva a mi rutina en mucho, mucho, mucho tiempo. Han habido ocasiones en hace muy poquitito, hace unos días, en la noche estaba batallando con la niña porque ahora lo que tiene, aunque me duerme toda la noche, tiene como dos o tres días que me pelea para dormir. O sea, me pelea. Ok, entonces yo a veces estoy tan cansada, ella nada más se quiere dormir conmigo en la noche, no quiere ir con su papá. Yo estoy cansada, a veces tengo que hacer cena y ella peleándome el sueño. Sí me frustro, termino frustrada, ya que la duermo, me salgo y recuerdo que dije, ¿cómo quisiera cinco minutos para mí? Quiero volver a mi tiempo. O sea, no que no quisiera tener a la niña, sino que quisiera volver a tener esos, o sea, ese tiempo que yo tenía antes para mí. No más como para relajarme, si saben. Pero así como que a mi rutina, a mi rutina, no he vuelto. Y no creo que vaya a volver en un buen tiempo. Marlo29 también me pregunta que si cómo ha sido mi sueño y mi descanso. Mi sueño al principio era una cosa fea. O sea, yo no dormía nada. Ahorita ya estamos mucho más descansados. Oscar y yo dormimos un poco más porque les digo que la niña ya tiene bastantes días, bastante tiempo durmiendo toda la noche y eso es una maravilla, chicos. O sea, ustedes como que el cuerpo funciona mejor, la mente funciona mejor, te levantas de mejor ánimo, estás listo para darle ese día. En cambio, sin dormir es bien, bien, bien difícil. Pero sí, el único momento que yo agarro para descansar es en la noche. Yo no puedo dormir en el día. Muchas me dicen, es que deberías de dormir cuando ella duerme sus siestas en el día, pero yo no puedo hacer eso. Si yo duermo siestas en el día, olvídense que yo duermo en la noche. Marcelita guión bajo 280, saludos. Me dice, ¿es difícil grabar y estar de mamá al mismo tiempo? Sí, a veces sí. Si tengo que, para yo poder grabar, tengo que levantarme bien tempranito y grabar por las mañanas porque ya no puedo grabar en las tardes porque la niña siempre está despierta, sus siestas son cortitas, no crean que son siestas de una hora. Y les digo que a veces pues nos tenemos que ayudar y que la agarras tú, la agarro yo, tengo cosas que hacer. Sí, sí se me complica a veces. Lisbeth Aguilar me pregunta, ¿respecto a tu cuerpo, cómo te sentiste? Este es todo un tema, plebes. Híjole. Eso fue lo más difícil para mí. Eso. Eso ha sido muy, muy, muy complicado. Ahorita ya no tanto, porque como estoy bajando de peso, ya estoy mirando resultados, ya miro que me queda más ropa y todo eso, pues me siento mejor. Pero al principio, cuando recién parí, no. Sino cuando ya llegué aquí a mi casa y pasaron los días y pasaron dos semanas y tres semanas y yo me miraba al espejo y me miraba una cosa enorme. O sea, una cosa enorme, ¿no? Pero era algo muy curioso porque un día sí dije, ah, caray, o sea, todavía no bajo nada, ¿no? Pero después dije, no, Yoshima, espérate. Acabas de dar a luz. Todo está bien. No pasa nada. Tienes que darle tiempo. Y eso me lo metí en mi cabeza que a los días siguientes yo me miraba en el espejo y me miraba normal. Decía yo, ah, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sin embargo, cuando se llegaban las citas de la niña o algunas citas mías que yo tenía que ir con una ginecóloga y que me quería poner en una ropa y me quedaba apretada, ahí era donde ya me daba así como que bien, bien fuerte. Pero luego me miraban al espejo y decía yo, no, algo pasa con la ropa. Yo misma me convencía de algo que no era cierto, ¿sí saben? Pero no fue hasta el día 11 de marzo que me tomé unas fotos, chicas, que me quedé con la boca ajá, o sea, así. Porque yo no sé si ustedes sepan, para las que no me siguen en Instagram, porque allá sí les he comentado, yo subí, chicas, yo subí de peso. O sea, yo parí, bajé de peso cuando cuando parí, pero después yo subí. O sea, subió, subió, subió. Yo estaba más gorda que, o sea, no. Llegó un punto en que yo pesaba exactamente lo mismo cuando estaba embarazada. El día que yo parí, yo ya estaba pesando eso. Imagínense. Yo cuando me tomo esas fotos, me quedó muda. Yo dije, no puede ser. Ahí es cuando ya yo dije, no. Hasta aquí Yoshimi, esto no puede estar pasando. Pero sí es un tema bastante duro para mí. Pero lo único que me quedó a hacer es, pues, tomar acción y empezar a comer más saludable porque estábamos comiendo para la fregada. O sea, horrible. Y ahorita que estábamos comiendo más saludable, pues ahí va, ahí va dando resultados, plebes. Ahí llevo unos kilos abajo. Mayle Hner02, saludos, me dice, ¿cómo te sentiste cuando le quitaste definitivamente el pecho al día? Plebes, eso fue algo bien, bien feo. Yo luché, luché y luché y luché porque yo no quería quitarle el pecho al día. Yo quería seguir, o sea, yo quería seguirle dando pecho. No importaba que le estuviera dando ya fórmula. Pero mi leche poco a poco se fue secando, se fue secando. Yo tenía muchísimo estrés encima y me recuerdo que mi ginecóloga me decía, Yoshi, tienes que relajarte, tienes que relajarte porque si tú sigues con ese estrés, tu leche va a secar, tu leche va a secar. Todos pasamos por situaciones que obviamente no vamos contándolas, ¿verdad? Yo en ese momento estaba muy estresada, plebes demasiado. Estaba estresada porque no quería que se me secara la leche. Estaba estresada por cosas que estaban pasando detrás de, ¿no? Cosas muy privadas, cosas familiares. Estaba preocupada porque mi niña no se me volviera a enfermar. Estaba preocupada por hacerlo bien. Estaba preocupada por cómo me miraba en mi cuerpo. O sea, fueron tantas cosas que se me juntaron que mi leche empezó a secar, empezó a secar. Yo me pompeaba, me pompeaba, me pompeaba y de repente me salía leche, pero de repente ya no. Así que hubo un día en que yo le estaba dando pecho. Y la niña adoraba, plebes, y yo adoraba con el alma tener a mi bebé pegado a mi pecho. Quien ha dado pecho sabe que es un momento tan hermoso. Es un momento increíble que yo no lo cambio por nada. O sea, es como que ese momento para ti y para tu bebé, para... No, es una conexión enorme. Es una conexión bellísima la que haces cuando tú le das pecho a tu bebé. Así que el día que... Ese preciso día que ya no combiné pecho con la fórmula, pero ese día lloré. Ese día lloré y me acuerdo que yo miraba a la niña y decía, ¿Quieres tu chichita? Y la niña pues me agarraba la chichi, pero pues ya ni... No fue difícil para mí, ¿eh? Porque la niña como ya no le sacaba leche, ella prefería el bibi. Se fue rapidito con la teta, gracias a Dios, no batallé para darle. Pero la que batalló fui yo, porque yo me sentía como... Ay, quiero a mi bebé, le quiero dar chichi, ándale. Y hace unos días estaba yo jugando con ella y le decía, pues ya está más grandecita, ¿no? Ya como que entiende un poquito más. Le decía, ¿Quieres chichi? ¿Quieres chichi? Y le saqué la chichi y se la di. Y yo decía, como que, no, ya no quiero eso, mamá. Pero de repente, pues es que se me prenden y empiezan... Y yo los carmina, ven, ven, ven. Y los dos ahí mirando, pero fue cuestión de segundos. Fue cuando la soltó y dijo, no, esto no es para mí ya. Pero sí fue bien difícil al principio. No difícil para que ella dejara el pecho, difícil para mí en lo emocional. Sani Sierra dice, estoy a tres semanas de conocer a mi niña y mis... Ay, muchísimas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Dice, y mis dudas son todas. El sangrado, la lactancia, etcétera. Fíjense que a mí, bueno, la lactancia ya más o menos se las platiqué. En cuestión del sangrado, a mí me fue muy, muy, muy bien. Yo iba un poquito a mi edad porque todas me decían, no, hombre, vas a echar una cosa. Ríos y ríos y mares. Yo recuerdo que estuve con mi hermana cuando ella dio a luz, pero ella dio a luz por cesárea. Yo tuve cesárea. Y me acuerdo estarla bañando y yo miraba cómo le salía sangre y más sangre, más sangre. Y decía yo, no, pues me va a pasar lo mismo, lo normal, ¿no? Pero fíjense que a mí no. A mí cuando ya parí todo, casi no me salió fluido. Fue como así, como si fuera una regla normal de antes, así. Normalita, poquito, pero platicando con una, este, con una amiga que también parió ese mismo día. Yo recuerdo, y ella también dice que le hicieron lo mismo cuando yo parí plebes. A mí me hicieron mi panza, a mí me decían, el doctor, fun y fun y fun. Me exprimió, me exprimió literal. Yo sentía los chorros y chorros y chorros y chorros. Yo sé, se me están mintiendo los pelos, plebes. Yo sé, quizá van a estar diciendo, ay no, mucha información, Yoshi, pero somos mujeres y esto es algo normal. Yo sentía, plebes, como salía y salía y salía. Y los tres días que yo estuve en el hospital, cada dos horas que iba la enfermera a revisarme a mí, me hacía lo mismo. Me aplastaba mi panza y salió un chorro. Y salió un chorro. Entonces es por eso que pensamos nosotros que no, o sea, no nos duró así como que toda la cuarentena un chorro de desecho. No, fue una regla normal para mí. Y además no sufro dolores ni nada. Y hasta ahorita les digo, ya llevo dos, una regla. Fue totalmente normal, sin cólicos ni nada. Ariel Angie, saludos, me pregunta, ¿cómo le hiciste para que Lía durmiera solita y no contigo en la misma cama? Chicas, Lía durmió conmigo durante todo su primer mes. Ella no quería la cama, no quería, no quería, no quería. Lloraba. Ella quería los brazos de mamá siempre. Así que yo por un mes dormí con ella así de lado, aquí en mi brazo. Yo sé que no es lo mejor. Estoy consciente de eso, pero lo hice bajo mi propia responsabilidad. Era lo único que nos funcionaba. Dormíamos muy poquito porque yo con el pendiente y Oscar también plebes. Oscar se levantaba, si no diez mil veces, unas veinte mil veces, se despertaba todo espantado así cada ratito. Está bien, estás bien tú. Está dormida. No, no está despertada. Así plebes. Estábamos bien paniqueados al principio, la verdad. Pero, ay no, yo puse la camita porque ella tiene una camita que se pega junto con mi cama, pero, o sea, es su propia camita, ¿saben? Porque mi peor miedo era que un día yo me durmiera y la aplastara, porque eso puede suceder, chicas. Gracias a Dios. Gracias, gracias. Nunca sucedió. Y yo, mi objetivo era que durmiera en esa camita. Al pasar un mes y que miraba yo que ella lloraba y lloraba, yo decía, Dios mío santo, la compré dióquis. No la va a utilizar. Pero, chicas, fue, o sea, fue todo, todo, todo un proceso. Establecer una rutina para que a ella le fuera gustando esa camita. Yo la ponía por diez minutos. Es más, no, no, no. Yo la ponía y el tiempo que ella durara ahí sin llorar, la volví a agarrar. Y al ratito, otra vez, la volví a poner otro ratito. Y así duré plebes, así duré días, días y días. Frustrada y como ustedes le quieren llamar, hasta que a ella le gustó. Nunca la dejé llorar ni nada de eso. Y en el momento que yo miraba, que a ella ya no le estaba gustando, se estaba molestando, la agarrábamos. Pero al ratito, otra vez, la volvemos a poner. Y hacía simple hasta que a ella le gustó esa camita, que es lo mejor. Esa camita es lo mejor que pueden hacer. Comprense una de esas porque también así como que practican el colecho. O sea, su bebé está en su propio espacio, pero está lo bastante cerca de ustedes para no sentirse sola y ustedes también como que se sienten mejor, pues como cualquier cosita, pum, voltean y ya la tienen ahí a la mano. Lilisa Q, saludos para ti, me pregunta, tengo cinco semanas de embarazo, muchísimas felicidades. Soy primeriza. ¿Fue difícil adaptarse a tener un bebé en casa? Pues no, 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 no se me ha hecho difícil. Al contrario, es muy emocionante para mí, ¿verdad? Para mí ha sido muy, muy emocionante tener una bebé como y ahorita que está más grande, que ya empieza a hacer más gracias, empieza a entender más, a levantar sus manitas. Es como que, wow, es bien emocionante ir pasando día a día y viendo como la evolución de ella. No sé, no se me ha hecho difícil, fíjense. A mí en lo personal, digo, yo sé que habrá otras papás que a lo mejor sí, pero a nosotros no. Alfany MG me pregunta, ¿comías mucho después del parto? Sí, 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 sí. Bueno, no es que comiera mucho en grandes cantidades, sino más bien en muchas veces. Comía muchas veces al día, demasiadas. Yo tenía hambre todo el tiempo. Cuando tú das pecho, te da muchísimo hambre. Y yo comía demasiadas veces. En ahí un bajo Enis y muchas de las muchachas me han preguntado, chicas, sobre el cabello, que sí, qué tanto se cae, que si se me está cayendo, que si está feo, que si esto, que lo da. Pero sí, apenas a mí se me está empezando a caer a los cuatro meses que parí. Ya se me está cayendo el cabello y es... O sea, se cae, se cae y se cae. Me estoy poniendo una loción que tengo ahí. Les voy a dejar el link de la muchacha que lo vende, pero apenas lo empecé a utilizar. Así que no sé si sirve o no sirve, pero yo me lo estoy poniendo. Mari2571 dice, ¿cómo lidiar con el estrés y las ganas de llorar por nada? Híjole, a mí no me dio eso de querer llorar así de la nada y por nada, no. Estrés, sí. Estrés, oh my God, ese sí me ha dado muchísimo y creo que la clave es tener un compañero que te ayude. O sea, en esos momentos en que estás hasta el tope, dale a tu bebé y aléjate y enciérrate y llora si es que quieres llorar debido al estrés, ¿verdad? Grita si quieres gritar, ve un video. O sea, haz lo que sea que tengas que hacer para bajar ese nivel de estrés para que estés bien para tu bebé. Pero sí, yo creo que para mí lo más importante ha sido tener un compañero que me ayude. Eso ha sido clave. Carmen Félix, un saludo. Me pregunta que si fue difícil mi parto. Pues no, no siento que haya sido difícil. Fue más bien cansado, pues. Fue muy cansado porque las contracciones, las contracciones me duraron por varios días y luego todo el pushing pushing cuando estuve pujando, pujé durante dos horas. Así que yo estaba bien cansada. Sin haber dormido, imagínense pujar por dos horas. No fue difícil, pero sí, este, sí fue cansado. Yadira Segura me pregunta, ¿te dolió mucho el parto? No, no me dolió. O sea, el parto cuando salió la plebe, no me dolió nada porque no sentí nada. Estaba bien anestesiada. Pero los dolores sí me dolieron. Halal Jennifer me pregunta, saludos, me pregunta, ¿te creció el pie durante el embarazo y si sí volvió a su tamaño de antes? Chicas, sí me creció el cabello, recibo decir. Sí me creció el pie. Algo curioso, dato curioso de la yushime, cuando yo bajo de peso, cuando me hago la manga gástrica, a mí mi pie me bajó un número. Yo era siete y medio, hasta siete me podía poner zapato americano. Cuando, ahora que me embarazo, llegué al ocho plebes. Sube medio número y no he bajado ese medio número. Cuatro meses después, sigo siendo ocho. Estoy riendo porque dicen, plebe, ¿cómo te va con el delicioso? Fátima 0611. Nos va muy, muy, muy bien, plebes. Nos va bastante bien, pero sí, sí he de confesarles que tenía mucho miedo de no volver a la normalidad porque yo no me sentía, yo sé, yo no me sentía normal, no sentía las ganas que sentía antes. Ay, fue complicado ese tema también. A lo mejor también eso me estresaba porque yo decía, no quiero hacer nada. O sea, él como que sí me abrazaba y yo decía, quítate, no tengo ganas. Así, así me sentía plebes. Yo decía, ¿cómo es posible que algo que me gustaba tanto antes, ahora no siento ni así, o sea, ni así? Pero todo era por el pecho, por el estrés, o sea, todo lo que conlleva el posparto, chicas. Pero eso pasa. Ahorita nosotros estamos bastante bien. Hay mujeres que se tardan más. Yo ahorita siento que estoy, que no bastante, mentira, mentira. No bastante, pero sí que ahí voy en el camino. O sea, ya estoy un 50% mucho mejor que como estaba antes. Gabriela Serpa Cortés me pregunta, ¿es verdad que debes respetar los 40 días? Pues no sé a qué te refieras y respetarlos en cuanto a tener intimidad o en cuanto a salir. Cada persona tiene creencias diferentes, viene de culturas diferentes. En Estados Unidos ni saben lo que es la cuarentena. Así que los mexicanos, nosotros sí sabemos bastante bien lo que es la cuarentena. Hay personas un poquito más exageradas que otras. Yo lo único que hice, yo sí salí plebes. O sea, yo tuve que salir pues al ginecólogo. Tuve que salir aquí otra cosa. Pues nada más yo creo que a eso, al ginecólogo y a las citas de la niña. Pero hay mujeres que se cuidan hasta del frío en la cabeza, el frío en la espalda. Entonces yo no me cuidé de nada de eso plebes. No sé si me voy a afectar en un futuro, pero en cuestión de intimidad yo sí esperé los 40 días. Sí. Chicas, también me preguntan que si estoy utilizando algún método anticonceptivo o cuál usaré. Fíjense que yo, el único método anticonceptivo que yo utilizaba fueron las pastillas anticonceptivas, pero hace años. O sea, eso fue hace siete años. El primer año de casados yo las tomé los tres primeros meses después de que nos casamos. A partir de ahí las dejé de tomar y jamás volví a utilizar ningún método anticonceptivo. No condones, no pastillas, no dispositivos. O sea, nada plebes. Nada, nada, nada. Es por eso que cuando yo les digo que esta niña es un regalo enviado por Dios, es un regalo de Dios. Porque nosotros no usábamos nada. Ok. Ahora, cuando ya esta última vez que fui con la ginecóloga me preguntó, Yoshi, ¿vas a planificar? ¿Qué onda? ¿Vas a utilizar método anticonceptivo? Y yo decía, híjole. Le dije, es que no sé qué hacer porque yo le tengo mucho miedo a las pastillas. Las pastillas me engordaron mucho en aquella ocasión que yo ya las tomé. No quiero que mis hormonas se vuelvan locas. Imagínense ustedes teniendo un bebé en casa, recién nacido, primerizos, solos, y yo con mis hormonas locas. No, gracias. Entonces, la ginecóloga me recomendó unas pastillas y me dijo, estas son muy, muy, muy así como que bajitas. No te van a dar nada de, pues, todos esos defectos secundarios y no sé qué. Y le dije, ok, está bien, démelas. Las compré, plebes. Las compré. Pero no me las tomé. Ya cuando se llegó el día que me las tenía que tomar, no me las tomé. Me dio miedo. Entonces, hasta ahorita hemos estado cuidándonos con preservativo. Y yo creo que ese vamos a utilizar porque no me convence ponerme en ningún dispositivo. Tampoco me convence estar tomando pastillas. No me convencen los parches tampoco. Entonces, creo que el preservativo estaba bastante bien para nosotros en este momento. Luisa de Blanco y saludos para ustedes, chicas. Y algunas demás chicas me han preguntado que si logré la leche materna exclusiva, que si soy leche materna exclusiva y toda esa onda de la leche materna. No, no lo pude lograr. Era mi objetivo, pero no pude. Sin embargo, fue algo que disfruté muchísimo. Lo disfruté como lo tienen una idea. Mi niña siguió con alimentación mixta y ahorita nada más le estoy dando fórmula. Mis chicas, y esas fueron todas sus dudas. Les agradezco muchísimo, muchísimo todas sus preguntas. Espero que no se hayan quedado con ninguna duda. Y si es así, déjenmela aquí abajito en comentarios. Yo voy a estar muy feliz de respondérselas. Y pues nada, mis chicas. Les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Oigan, por cierto, si quieren ver este look, este tutorial. Seguramente ya debe estar en el canal. Seguramente ya debe estar en la página de Facebook. Se los voy a dejar con el link y todo. Y recuerden, les vuelvo a decir, productos que yo mencioné en este video, se los voy a dejar también con el link. Esos son los productos que me facilitaron la vida. Ahora sí, chao, chao.